Las 14 más grandes jóvenes promesas que cambiaron de equipo este mercado. El número 2, romperá la liga. Explicación rápida, mi figurón. Ok, en este top tenemos 14 jóvenes de 22 años o menos que cambiaron de equipo este verano y que la van a romper completamente en la siguiente temporada. El orden es complicadísimo de hacer y con toda humildad lo intentamos, pero ustedes tienen la mejor opinión. Excelente, comenzamos. Número 14, Luca Romero al Milan. El argentino mexicano tiene apenas 18 añitos y llega a un Milan en plena revolución. No ha terminado por explotar, pero más de 20 partidos en primera antes de los 19 no son nada despreciables. Es ahora o nunca para Luquita y el Milan luce como el lugar adecuado. Número 13, Orkun Kokyu al Benfica. El turco de 22 años es un pedazo de contención, jugadorazo que se llevó al Benfica. Fue campeón en Países Bajos con el Feyenoord, siendo muy importante para el título y por 25 millones de euros llega al lugar ideal para explotar y valer más de 100 millones el siguiente mercado. Ya hablando en serio, este joven tiene muchas posibilidades de hacer mucho ruido la siguiente temporada, así que pónganle mucha atención. Número 12, William Pacho al Frankfurt. Centralazo ecuatoriano que llega a Alemania de la mano del actor en Frankfurt. Viene de una tremenda temporada en Bélgica con el Royal Antwerp, donde se llevó el doblete. Muy inteligentemente da el salto a un equipo de una liga más competitiva que va poco a poco. A sus 21 añitos tiene mucho futuro por delante. Un 87 de estatura y por 9 millones de euros llega un equipo que puede darle una mayor vitrina si sigue haciendo las cosas bien. Acá creemos que sí. Número 11, Félix Mencha al Dortmund. Jugador especial, juega de enganche midiendo 1.90 y llega al lugar ideal para que se le robe el Bayern dentro de un par de temporadas. Hizo una gran temporada pasada con el Wolfsburgo, pero con los reflectores que trae estar en el Borussia, podría pegar su temporadón definitivo que nos haga realmente fijarnos en él. Así que presten atención. Número 10, Cesare Casadei al Chelsea. Acá es poquilla trampa, gambeteros. Cesare ya era del Chelsea, pero andaba a préstamo. Entonces sí cambiará de equipo deportivamente. Y perdonen la trampa, pero estamos hablando del Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial Sub-20 que se acaba de jugar en Argentina. Es un tremendo medio que si Pochettino lo voltea a ver y le comienza a dar minutos, puede estar listo con 20 años para hacer mucho ruido en la Premier League. Número 9, Nicolás Jackson al Chelsea. De una vez nos quedamos en Stamford Bridge porque por 37 millones de euros el Chelsea se llevó al senegalés de 22 años que viene del Villarreal. La temporada pasada en 38 partidos Nicolás clavó 13 goles. Lo mismo te juega como centro delantero que como extremo por cualquier banda. Es un tren genuinamente y con la falta de gol que tiene el Chelsea. Si de casualidad se conecta, puede generar impacto inmediato. Número 8, Jurrien Timber al Arsenal. El central del Ajax ya apesta que llegará con Mikel Arteta al Arsenal. Y si algo hace bien el entrenador español es desarrollar talentos. Timber es un central de un 82 de 21 años y con mucha velocidad y buen juego de pies. Tiene dos series de ibises en su palmarés. Y ya es su momento de ir a un mercado más grande para demostrar su calidad. Número 7, Joao Pedro al Brighton. El brasileño de 21 años llega hoy Brighton por 34 millones. Y si algo nos dice la historia reciente es que pronto valdrá unos 70 con el Brighton. 11 goles en 35 partidos en la Championship el torneo pasado. Buen ritmo, técnica y golpeo. Puede explotar en la Premier. Número 6, Kang In-Li al PSG. El coreano de 22 años tuvo un temporadón con el Mallorca de mi corazón. Y se le viene tremendo reto tras llegar al PSG por más de 20 millones. Si le dan minutos puede ser un gran paso para él porque condiciones tiene y de sobra. Número 5, Arda Guler al Madrid. Comenzamos con los pesos pesados. El turco fue la manzana a la discordia entre el Madrid y el Barça. Si quieren saber más de él les dejamos en los comentarios el video específico que hicimos sobre este fichaje del Madrid. Tiene mucho talento y si le dan minutos en el primer equipo, aguas. Número 4, Manuel Ugarte al PSG. El uruguayo la rompió con el Sporting Lisboa. Tiene apenas 22 añitos. Es un contención con mucho fútbol. Lo mismo te recupera la bola que te la distribuye. Y con lo que sabe Luis Enrique de armar medias, puede ser su temporada revelación completamente. Número 3, Dominic Soboslay a Liverpool. Jurgen Klopp tiene su fichaje soñado. Dominic pegó dos temporadones en el Leipzig y ahora salta a la Premier League. Se viene una revolución de Liverpool y el húngaro de 22 años puede ser clave, fundamental para eso. Muchísima atención a este nuevo fichaje de Liverpool. Número 2, Vito Roque al Barça. Se andaba tambaleando, pero si todo sigue su curso, a media temporada llegará el brasileño al Barcelona. Roque se anda devorando la liga brasileña a sus 18 años. Es un toro, fuerte, veloz, con la portería tatuada en la mente. Roque puede llegar a prender de Lewandowski y junto a él, para anotar pronto en Europa y romper la liga española. Jugadorazo. Bonus. Aún lucen más lejos de cerrarse, pero Xavi Simms podría regresar por la puerta grande al PSG. Josh Kubardiol sería el sueño de la central de Pep Guardiola y Gabri Veiga aún no elige equipo. Pero ellos tres están en el rango de edad y la siguiente temporada será una temporada brutal para ellos, estamos seguros. Número 1, Josh Bellingham. Cuando ya retiraron tu dorsal en un equipo, guiaste a tu selección en un mundial y fuiste capitán de otro equipo histórico, es fácil olvidar que el inglés tiene apenas 20 años. ¡Qué maldita locura! Si usted no ha visto jugar mucho a este chico, ponga en el calendario los Juegos del Madrid toda la siguiente temporada, que lo que se viene es un espectáculo puro. Será un gozo ver a Jude en un equipo de más reflectores y por todo lo que ha demostrado en su carrera, sabemos que romperá la liga. Insistimos gambeteros, estos tops son muy difíciles de hacer, pero nos encanta hacerlos para ustedes, así que si nos faltó alguien o pondrían diferente el orden, ponganlo en los comentarios y prometo, prometo leerlos para mejorar el contenido que hacemos para ustedes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!